Bueno, buenas tardes, buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Son amigos brasileños. Buenas tardes, buen día también. ¿Qué tal? Son San Pablo. Bueno, hoy es un día bonito del curso. Es la segunda vez que lo hacemos porque el año pasado fue la primera. Es el inicio de un ciclo de conferencias que es paralelo, digamos, al máster. Es un ciclo que está, en realidad, es anterior. Este ciclo de conferencias con Arianna Cantiz lo pensamos de una manera casi anterior al propio máster. Por lo tanto, ya va a tener, Ari, creo que casi dos años de vida, en muy poco tiempo. En un mes va a tener dos años de vida. Y la verdad que el ciclo de conferencias de redes fue un poco el impulsor de que acabáramos haciendo un producto académico después de todo esto. Por lo tanto, es un gran placer en este momento poder tener invitados, tener una continuidad. Hemos pensado en cambios de formato. Todas las sesiones van teniendo su propia dinámica y esperemos que este año el formato que hemos escogido les guste, sea más dinámico, sea participativo y tiene una pequeñita sorpresa que ahora Ari la va a comentar. Así que un saludo a todos y Ari, te paso la palabra. Muchas gracias, Willy. Buenas tardes a todos. Yo creo que no me conocéis todos los nuevos alumnos. Así que bienvenidos al máster y bienvenidos al foro redes, todos los que nos estéis escuchando, que no sois del máster. Esta es una tarde especial, como dice Willy, porque arranca un nuevo ciclo, pero además arranca con dos mujeres muy potentes, muy interesantes en su trayectoria y cabe destacar que sean mujeres. Para mí es importante. Así que estoy muy contenta de que así sea y de que, en fin, lo que comentaba Willy de la sorpresa es que el formato nuevo con el que vamos a trabajar es que tendremos un invitado que será el que hará una presentación, que en este caso es Elena, Elena Tudela, hará una presentación aproximadamente de unos 30 minutos. Vamos a hacer un poquito flexibles con los tiempos. Y una segunda parte en la que otra arquitecta, arquitecto o invitado especial, que en este caso es Marina, que es una exalumna de la maestría del año pasado, intentará ir un poco más allá, o sea, pinchar con preguntas. La idea es pinchar, o sea, es como provocar con unas ciertas preguntas para profundizar en algunos temas, otros temas que no quedaron muy claros o que existiera la posibilidad de ahondar en ellos. Y posteriormente, vuestras preguntas, tanto de los alumnos del máster como del público, porque, como sabéis, este ciclo del foro redes es abierto, o sea, que a través de Facebook tenemos otras, digamos, personas que nos están viendo. Así que, sin más, yo creo que lo importante es arrancar. Le dejo la palabra a Laura, que hará una breve introducción curricular de las ponentes, y posteriormente empezamos. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, solo quería decir que me alegra ver unas caritas conocidas también del año pasado. Y nada, antes quería presentar a las invitadas de hoy, ya estáis acostumbrados con mis presentaciones. Elena Tudela es licenciada en arquitectura por la UNAM y maestra en arquitectura en diseño urbano por la Universidad de Harvard. Actualmente es candidata a doctorado en arquitectura sobre diseño urbano y resiliente, y profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es cofundadora de la Oficina de Resiliencia Urbana, ORU, centrada en diseño urbano con énfasis en infraestructuras hídricas, paisaje y espacio público. Y la moderadora de hoy, como decía Ari, es Marina Vichelabeitia, ¿lo digo bien? ¿Lo pronuncié bien? Que es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires y es máster en ciudades por nuestra maestría online en ciudades de LIDIAC. Trabaja como subsecretaria de planeamiento urbano, obras públicas y agrimensura en la municipal de Comodoro, Rivadavia, en Argentina. Es titular del estudio 3S Lab, laboratorio de arquitectura, diseño y planeamiento estratégico. Bueno, gracias a las dos por vuestra presencia y Elena, lo quieras. Muchísimas gracias primero por la invitación, Ariadna, Laura, Willy y bueno a Marina, que no tenía yo el gusto de conocerte, pero bueno, me da mucho gusto que podamos tener este diálogo. Así que, pues sin más, les comparto una presentación que preparé para esta presentación. Un momentito, que le hago pantalla completa. Y bueno, quizás como un disclosure, lo que les presento, pues, y básicamente mi trabajo, tiene un pie en la academia como docente, como investigadora de la Facultad de Arquitectura y del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM, en la Ciudad de México. Y por otro lado, como bien mencionaba Laura, pues soy cofundadora junto con Víctor Rico y Adriana Chávez de Oru, Oficina de Resiliencia Urbana, que surge a partir de nuestros estudios de maestría en la Graduate School of Design. Y que bueno, llevamos ya pues ocho años tratando de inventarnos nuestro propio formato para una práctica que tenga un pie en el tema de la resiliencia, ¿no? Entonces, pues lo que les voy a presentar hoy es básicamente en tres sentidos, ¿no? Lo estructuré en tres partes, que voy a ver pues muy por encimita para poder después más bien llevarlo a una conversación con Marina y las preguntas que surjan de nuestro público y de los alumnos y alumnas. Y que en un primer, un poco como surge Oru y como surge mi práctica académico y de despacho de arquitectura y de diseño urbano y paisaje, es por un lado entendiendo los escenarios globales en materia urbano ambiental, que para mí es ahí donde hubo una gran oportunidad y un nicho en el que se inserta mi trabajo, ¿no? Normalmente no están asociados y bueno, creo que es una de las necesidades y para mí pues un gran interés, ¿no? Voy a hablar muy ágilmente de algunos temas, posteriormente hablaré de algunas nuevas herramientas de diseño que forman parte de nuestra toolkit, ¿no? Para poder implementar los temas de sostenibilidad y resiliencia en el diseño y por último pues algunos proyectos y oportunidades que hemos visto de implementación particularmente desde una perspectiva de investigación aplicada, pero bueno, ya con cierta experiencia en construcción, en planeación y pues de nuevo como tengo un seminario en la UNAM que se llama Intersticios que creo que define bastante bien el trabajo que hacemos y que hago, que es en esta zona intersticial, entre el paisaje, el urbanismo, la arquitectura, pero también entre la ciudad y los entornos, ¿no? La ecología y los entornos biofísicos y naturales. Entonces, bueno, pues con esto les voy platicando un poquito el contexto global en el que nos insertamos y que básicamente creo que nos permite hacernos una pregunta que es cuál es nuestro rol, cuál es el papel que juega el diseñador un poco en esta visión más amplia en el siglo XXI, ¿no? ¿Hacia dónde vamos y cuál es la propuesta que hacemos los diseñadores para abordar estos temas que se han dicho mucho, ¿no? Al punto del greenwashing, ¿no? Hemos llegado ya a un momento en el que la sostenibilidad, la resiliencia se vuelve en términos casi inútiles porque han caído mucho en los términos del greenwashing. Sin embargo, no podemos soltarlos en un momento tan apremiante como el que vivimos y de esta crisis multifacética en la que nos hemos, pues que estamos insertos como civilización y como planeta, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante ubicar qué significa esto y ponerlo y dimensionarlo, ¿no? Entonces, aquí hay algunas cifras que nos ayudan a entender por qué es importante lo que sucede a escala global para entenderlo a escala local, incluso para intervenciones tan pequeñas como una instalación o un diseño de un objeto a posteriormente decisiones que tienen que ver con el territorio, ¿no? Pero bueno, pues la cantidad de emisiones que se hacen de CO2, la tala de bosques, que estamos hablando de cada hora, 1,100 hectáreas, ¿no? Son dimensiones que espacialmente los diseñadores podemos entender, ¿no? Y posteriormente lo que está sucediendo en el mundo del cambio climático y el deterioro ambiental como un tema multilateral de prioridad creciente, este gran desafío y, sin embargo, nos es muy difícil como diseñadores aproximarnos al tema y abordarlo. Entonces, pues parte del trabajo que estoy desarrollando incluso con agencias de cooperación internacional como la GIZ o la Agencia de Cooperación Española en México tiene que ver con cómo abordar esto desde nuestras propias herramientas y posibilidades, ¿no? Y aquí hay un poco una descripción porque también nos costaba entender qué es este IPCC, qué es este grupo intergubernamental, de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, que no hace investigación, sino analiza lo que hay disponible. Si a veces no logramos acuerdos entre pocas partes, pues 195 países coordinándose suena una locura, que es la primera vez que se juntan el IPBES, ¿no? Que tiene que ver con la biodiversidad, con el organismo de cambio climático, en fin, algunas ideas sobre esto, ¿no? Y después la magnitud de estos cambios climáticos actuales, que tampoco los tenemos tan claros, ya que hay algunas referencias, pero vean cómo estamos hablando por lo menos de mil años. Es decir, que el modelo en el que trabaja el diseño y, bueno, básicamente los sistemas de gobernanza actuales y de ordenamiento del territorio no tienen estos rangos, ¿no? Entonces hay ahí una brecha que tendríamos que empezar a entender, ¿no? Y por el otro lado también dimensionar la información que están produciendo estos documentos, que por ejemplo nos dicen una cantidad de CO2 que debe eliminarse de aquí a fin de siglo para lograr la meta de máximo 1.5 grados de calentamiento. ¿Y qué es esto, no? ¿Qué significa esto? Entonces entender que equivale a todo el CO2 emitido por Estados Unidos, China, Alemania y Reino Unido desde la Revolución Industrial. Y bueno, quienes dicen, y muchos autores y especialistas y científicos nos dicen, es difícil, pero no es imposible. Y ahí está, por ejemplo, el trabajo de Johan Rockström, que seguimos mucho, el director del Instituto del Potsdam para Investigación sobre el Impacto Climático y el Instituto de Estocolmo también, que nos dice, lo más fácil es renunciar a los combustibles fósiles, ¿no? Lo más difícil es reestructurar la economía, cambiar hábitos de consumo, defender ecosistemas, repartir con justicia el espacio remanente en límites planetarios, etcétera, ¿no? Entonces, pues también nos ayuda a dimensionar por dónde están los grandes desafíos y esto pues en un contexto en que la ciencia, que es la base de nuestra cultura y una herencia fundamental, es objeto de marginación o antagonismo sociopolíticos el día de hoy, ¿no? Entonces, tenemos también una brecha en materia de los que se dedican a sacar la parte más técnica, más científica, y pues el ciudadano y quizás tantas otras profesiones que estamos desempeñándonos de otras maneras, ¿no? Y pues tiene también que ver con que no se ha sabido comunicar y explicar con eficacia la población general, la base científica de este cambio y este gran desafío al que nos enfrentamos, ¿no? Y por ahí está esta frase de Opton Sinclair que dice, es difícil que alguien entienda algo cuando sus ingresos dependen de que no lo entiendan, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos toda esta expresión que tiene que ver y, ¿no? Digamos, en favor de hacer algo por el cambio climático que tiene una edad muy joven, ¿no? Estamos hablando de gente en edades de secundaria, de primaria, o sea, con niños, poniendo el ejemplo. Entonces, bueno, pues eso también acaba de salir hace poco el primer estudio de percepción de cambio climático y pues es muy clara y esa brecha también, ¿no? Obviamente las curvas que ya sabemos que existen y que han existido muchas veces, ¿no? Y vemos cómo, sin importar si se empiezan a hacer las organizaciones internacionales, las que hablaba multilaterales, que es el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, pues la curva y la tendencia sigue creciendo y se hablaba de que en COVID esto iba a cambiar y pues evidentemente la concentración sigue teniendo esa tendencia muy clara, ¿no? Hablamos de los veranos excepcionales, justo hace un ratito comentábamos, ¿no? Lo que se vivió en Europa, ¿no? Es brutal. Se hablaba de que el verano excepcional era 2021, pero bueno, vimos que vamos rompiendo récords conforme avanzamos en el tiempo y pues esto ya está, digamos, ya lo estamos experimentando en tiempo y escala real, lo cual le pone pues un nivel de presión muy elevado. Tenemos nuevos escenarios globales que también condicionan cómo nos estamos entendiendo y incluso en América Latina estamos teniendo repercusiones respecto a un estallido bélico que no tenemos cerca, pero que afecta la manera en que está estructurado nuestro sistema no solo económico, sino también político y ambiental, ¿no? El cambio climático pues no responde a barreras nacionales. Entonces, pues vemos que estos dos contextos, el de pandemia y conflicto bélico, están redibujando y están teniendo profundas implicaciones intersectoriales de largo plazo y pues todavía no sabemos cuál es el balance o el saldo final, pero definitivamente son temas que tenemos que incorporar a nuestra práctica porque pues hemos, en nuestra opinión, permanecido un poco ciegos a estas ideas, ¿no? De todas maneras han surgido desde el diseño varias iniciativas, aquí hay algunas, probablemente conocen muy bien el trabajo de Hashim Sarkis, Roy Salgueiro, Gabriel Kozlowski, que han trabajado en temas de escenarios globales y cómo se puede abordar esa escala desde el diseño, ¿no? Esas narrativas planetarias que además han tenido cosas, otras expresiones como de repente algunas revistas en el caso mexicano que por primera vez empezó a hablar de la multiescala y teniendo entrevistas incluso con escritores de ciencia ficción y demás, ¿no? Tipos de diseños que no son los que convencionalmente publicaba hasta otros como el trabajo de Rania Goss en el Javi con Geo Stories, ¿no? O el trabajo de Neil Brenner hablando de un entendimiento planetario, de una urbanización planetaria más que una división entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y esto me conduce a hablar un poquito de estas separaciones que nos han pues que definen un poco nuestra nuestra práctica el día de hoy en separar sociedad y naturaleza lo urbano y lo ambiental la ciudad y el exterior como quiera que se denomine y que vemos que se tienen que asumir no como binomio sino como pues una manera universal en cortina coproducción y recíproca dependencia, ¿no? Esto se dice rápido se ha dicho mucho sin embargo no está tan claro cuáles son las implicaciones en el diseño y cuáles son esos procedimientos metodológicos estrategias narrativas y lenguajes conceptuales nuevos que es donde se inserta el trabajo que estamos haciendo cómo vinculamos nos salimos un poco del entendimiento del urbano como algo separado del mundo natural y trabajamos pues obviamente de manera interdisciplinaria, ¿no? Por otro lado hay otras herramientas que ponemos que utilizamos como puede ser el diseño como investigación el enfoque colaborativo que ya es indiscutible no hay proyecto que se pueda hacer sin este enfoque la idea del arquitecto en su propio ordenador en su propio espacio pues está casi en extinción como no sea para un fin enteramente artístico incluso así cada vez que se construyen mayores se construyen colectivos y bueno entender que como yo aprendí el diseño es en esta cajita roja donde pareciera que solo se determina decisiones del objeto cuando lo que estamos viendo y lo que estamos trabajando es como empezar a proponer un proyecto es decir mi trabajo no empieza en que un cliente me lo pida sino que se empieza a trabajar en la concepción de ese proyecto en la visión colectiva en las necesidades y recursos para hacerlo los procesos de apropiación los de implementación y después como aprendemos de esos procesos sean propios que externos también, ¿no? y eso implica el financiamiento cosas que a mí nadie me enseñó y he estado aprendiendo un poco sobre la marcha y bueno a partir de la maestría también vemos las múltiples escalas de tiempo y espacio en el caso de la Ciudad de México es uno de nuestros laboratorios principalmente porque pues es una de las ciudades que ha sufrido una transformación más radical en el tiempo es un sistema de humedales de cinco lagos que se conectaban y se desconectaban en tiempo de lluvias desde 1521 y bueno obviamente antes de los primeros pobladores en 1300 al día de hoy donde pues solo nos acordamos de los lagos cuando nos inundamos que es cada temporada de lluvias pero si fuimos capaces de lograr esa transformación tan drástica de nuestro socio ecosistema quiere decir que somos capaces de reimaginar un futuro también en esas dimensiones si nos lo proponemos tenemos también obviamente los temas de ecología y acción urgente que hay algunas referencias que son para nosotros pues importantes tengo un artículo publicado en urbanismo ecológico en América Latina para hablar del caso concreto de las chinampas que es un sistema socioecológico que es lo más resiliente que tenemos en las ciudades y está desde los primeros pobladores hasta el día de hoy es lo único que nos queda entonces bueno hay algunas enseñanzas que nos ha dejado este tipo de reflexiones y bueno también que tenemos que empezar a no pensar el diseño sostenible como una alternativa nada más sino que aportación da al diseño de excelencia que es algo que obviamente propone urbanismo ecológico pero pues que hay que regresar a analizar dónde están las pautas para poderlo hacer y por otro lado pues tenemos que la oportunidad para enfrentar exitosamente las crisis ambientales y sociales en las que estamos pues tienen un límite temporal muy corto del orden de la década o sea lo que se haga en los próximos 10 años va a determinar el futuro de nuestra ocupación planetaria y esto pues confiere un sentido de urgencia a todo lo que hagamos y nos obliga a pensar que no hay tiempo que perder pero todo un universo de posibilidades de diseño por explorar en lugar de paralizarnos nuevas herramientas de diseño no me voy a detener aquí porque probablemente ya las dominan mucho pero bueno es hablar de la cartografía crítica y la representación generativa es decir no la representación que se preocupa de comunicar sino de lo que hace de revelar y explorar potencial oculto de reinventar el territorio y que es una tarea táctica más de razonamiento relacional es una forma creativa de proceso de diseño que empieza con la primera imagen que se pone sobre la mesa en un proyecto y bueno algunas cosas que hemos trabajado porque incluso definir la escala en la que se opera un proyecto por más pequeño que sea es la primera decisión de diseño tenemos aquí el caso de la ciudad de méxico que rara vez se entiende en un contexto del sistema de ciudades del que forma parte que es de un eje neovolcánico transversal donde pues claro ahí hay suelo fértil agua pero tiembla y se nos olvida esa parte entonces tenemos una cantidad de sismos que tienen grandes repercusiones pero que rara vez lo entendemos en esa realidad y en esa dimensión también temas que tienen que ver con herramientas de diseño y de metabolismo y de cómo lo visualizamos y eso es un potencial que tiene el diseñador también por explorar y uno que me interesa mucho que es la práctica de la observación y que pues tiene que ver con cómo la arquitectura o el diseño la arquitectura y el diseño no solo se crea sino que se descubre y eso requiere de una habilidad de observar y hay una cita de Aldo Rossi que es muy interesante de cómo su educación formal más importante tiene que ver con cómo se traduce la observación en memoria y bueno pues cómo ahí se va dando una evolución de las ideas también algunos ejemplos de cómo hemos trabajado la idea de descubrir la arquitectura no solo crearla y que esa arquitectura que se genera de manera autogestiva en el territorio como puede ser el tianguis más grande de América Latina que son estos mercados sobre ruedas que se da en la zona más poblada de la ciudad con dos millones de habitantes o estas otras expresiones que son culturales y identitarias de ciertos lugares del mundo y también descubrir arquitectura a través del análisis de temas artísticos o de temas naturales y biofísicos como los tafoni o los hormigueros que se han estado explorando y que se convierte en una fuente de entendimiento espacial por último entender el tema de la incertidumbre anticipar lo incierto la arquitectura es de las pocas disciplinas que se resisten al azar de manera persistente porque hemos buscado organizaciones eficientes sólidas y permanentes y la resiliencia nos dice hay que ser redundantes también en ocasiones hay que admitir la emergencia de otras condiciones incluir la temporalidad asumimos que diseñamos para tiempos muy largos sin poderlos definir cuando en realidad pues eso es parte también del proyecto definir esa temporalidad aquí hay un poema de Jean-Luc Bordard que dice que me gusta mucho que dice la incertidumbre podría ser permitirse ser sorprendido la suspensión de la certeza la capacidad de escuchar de reaccionar de estar disponible de interpretar de intentar la capacidad de adaptarse la capacidad de equivocarse y hacer algo al respecto la incertidumbre es una capacidad y esto también poniendo en perspectiva que cuando hablamos de sostenibilidad y resiliencia son capacidades no las hemos asociado con cosas como positivas cuando en realidad pues los sistemas que hoy en día oprimen y de alguna forma generan las condiciones actuales desfavorables como el capitalismo si quieren verlo así pues es de lo más resiliente que hemos inventado y hablar un poco como dice Lovanay lo que sea que significa el espacio y el tiempo lugar y la ocasión significan más cómo se incorpora otro valor a nuestra práctica temas de pluralismo e inclusión que hemos trabajado a través de distintos enfoques como el de Alpuro Escobar Donna Haraway tiene también una perspectiva de género interesante que implica reconocer que todos diseñamos de alguna manera en el territorio esto no exime responsabilidades al diseñador pero le permite entender tenemos otras fuentes de entendimiento de cómo se produce la espacialidad en el territorio y bueno entender que el mundo ha sido narrado en gran vida por una visión occidental del hombre blanco y pues que es imperativo el reconocimiento y valoración de otro tipo de creencias aspiraciones y hábitats entre los que convivimos colectivamente nos basamos mucho también en el trabajo que se ha hecho de múltiples autores sobre el diseño de infraestructuras porque creemos que la resiliencia también habla de múltiples propósitos es decir de medidas de no arrepentimiento que cumple varias funciones son procesos que cumplen varias funciones y si a lo mejor falla alguna otra sí que la cumplen entonces pensar en ese diseño de infraestructuras nos permite no solo decidir geometrías formas y perfiles sino también comportamientos acciones y disposiciones que se han denominado como formas activas otro tema que incorporamos a nuestra práctica es el pensamiento sistémico que es algo tampoco está muy dimensionado todavía como se implementan el diseño y cuando hablamos de sistemas complejos nos parece que es la única manera de poderlo abordar y que es un medio para abordar la interdisciplina también construir un sistema todos son constructos equivale a discutir y definir un conjunto de pertinencias y bueno pues este conjunto de relaciones significativas las nuevas herramientas estamos tratando de incorporar temas de obviamente de información satelital de percepción remota también en el sentido de inteligencia artificial y como esas se vuelven herramientas que nos permiten abordar las herramientas conceptuales que ya tenemos pero aplicadas a un territorio mucho mayor y qué ventajas nos ofrece a nuestra propia práctica y bueno aprovechar la cantidad de satélites que están orbitando ahí y que básicamente pues los hemos dejado en manos de otras disciplinas y ha sido todavía muy difícil nuestra aplicación en el territorio y que básicamente van definiendo cómo hemos ocupado nuestras ciudades y nuestros entornos como puede ser el túnel Gotar uno de los más grandes del mundo que a través de las nubes de puntos se ha podido abordar una escala tan grande y ahora brevemente les cuento de algunas ideas que hemos trabajado de oportunidades de implementación el primero es una instalación artística que hicimos en representación de la Ciudad de México en la Bienal de Seúl de 2019 de Collective en colaboración con Edwina Portocarrero en donde replicamos lo que en México nos pasa cuando hay un sismo que pues tienes que pensar en segundos dónde colocarte para cuidar lo que más valoras que es la vida entonces pusimos una serie de elementos el piso está hecho de castajo que es un poco lo que queda después de un sismo cuando se colapsan los edificios como sucedió en 2017 con 200 edificios colapsados y trabajando con esta artista lo que hicimos es que cada objeto se volvía un transductor y por lo tanto una bocina de sonidos asociados con los sismos que nos condicionan y que nos ecualizan digamos a toda la población en la Ciudad de México no importa de dónde vengamos y estos espacios asociados de dónde te proteges de que se vaya a colapsar el edificio en el que te encuentras entonces bueno pues aquí está esa primera expresión también les cuento brevemente el pabellón de México desplazamientos de donde fui cocuradora junto con Isadora Heistings y Mauricio Rocha en el pabellón para la 17 Muestra Internacional de Arquitectura Bienal de Venecia 2021 y que aquí lo que hicimos fue un pabellón que buscara una conjunción material e inmaterial sonora a través de sonidos textos gráfica y proyecciones entonces partimos de la idea de que toda arquitectura es e implica un desplazamiento y por lo tanto pues entender en nuestro territorio particularmente que es un México es un país de los más megadiversos tenemos una responsabilidad global entonces ¿qué es lo que se desplaza y qué qué repercusiones tiene esto en nuestra ya hicimos una serie de llamas para entender lo que se desplaza en el territorio y a través de 12 proyectos de participantes de arquitectos mexicanos sacamos un un glosario de términos ¿no? para cada proyecto asociamos un glosario una palabra un término que hablara de maneras en las que se desplazan cosas elementos sistemas en el territorio ¿no? hay algunos ejemplos ecotono lo inexistente contrato natural pluriverso ilusión fluidez etcétera ¿no? ahí se podían ver reflejados las palabras del glosario y pues esta es la experiencia que quisimos hacer a través de hilos y plomadas que pues no solamente son un elemento muy arquitectónico de construcción sino también de posicionamiento en un mapa y pues estos muros que no permiten pasar a las personas pero sí la luz y el sonido pues se convirtieron en pantallas para este glosario ¿no? aquí estas ideas y hay una parte central con solamente audio de sonidos asociados a algunos de estos términos también brevemente les cuento algunos proyectos que hemos desarrollado en términos infraestructurales y de espacio público trabajamos muchísimo en el espacio público y creemos que tiene una función infraestructural muy importante estos están insertos estos dos proyectos están insertos en el programa de mejoramiento urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano del país y bueno se trabajó en los estados Baja California Sur en una zona embatida por los sismos pero aquí se ve un poco al norte la parte de arriba donde se inserta nuestro proyecto que es una zona marginal ahora verán y donde obviamente no hay turismo todo el mundo conoce los cabos un poco en plan turista y en qué sentido fue infraestructura y un poco como trabajamos otros proyectos es a través de pensar microclimáticamente mejorar esa habitabilidad de un espacio que aquí es un calor brutal pero también un tema socioambiental en un lugar donde no hay espacios públicos y un toma de resiliencia porque es el lugar que más le embaten ciclones tropicales huracanes inundaciones sequías y demás dos proyectos en concreto este es el primero le denominamos jardín de sombras donde el mismo edificio produce la sombra para poder ocupar el espacio a diferentes horarios tiene dientes de sierra para poder colocar paneles solares y también para que el viento pues no se lo lleve cuando entre el huracán ya pasó la prueba de los huracanes esto se hizo en tres meses de proyecto digamos ejecutivo seis meses de construcción y un presupuesto de lo más bajo que se puedan imaginar y pues pueden ver el contexto no hay iluminación no hay aceras no hay básicamente nada no hay asfalto no hay nada entonces bueno pues lo que provee este tipo de espacios y una vegetación que fuera endémica la gente no la conoce porque está asociada con el turismo palmeras tropicales y un poco una ilusión y cómo traer a la gente la vegetación que es endémica serópita que usa poca agua que se puede mantener y que de alguna manera provee pues una identidad también a la gente en esta zona tan marginal y pobre por otro lado la idea del espacio abierto era importante porque así nadie se apropia no hay una sola apropiación sino que se tienen que dar procesos colectivos de utilización del espacio y algunos espacios que hemos dejado flexibles para que ellos los ocupen y es interesante ver cómo lo han ido ocupando de distintas maneras que no imaginábamos nada de mantenimiento no hay vidrios no es nada que se tenga que reponer no hay para mantenerlo y este es el segundo caso que es un lateralmente o muy cerca del otro el mismo esquema la piedra del lugar y demás simplemente aquí puede ser una escorrentía que se presenta cada vez que llueve pero se presenta con fuerza entonces pues tuvimos que hacer un proyecto que nos tuvieron que aprobar hidráulicamente para que cuando cae esa cantidad de agua se convierta pues el proyecto en un jardín de lluvia que vaya infiltrando y ralentizando el agua para no inundar cuenca abajo y que además proveyera un espacio pueden ver como alrededor pues casi no hay ni luz es un lugar muy inseguro como se pudiera convertir en un espacio para la seguridad de la zona y de nuevo el tema de la vegetación y pues este espacio multipropósito y las canchas que cuando se inundan pues pierden esa función pero tienen un papel infraestructural se capta el agua es decir estos centros estos lugares son centros resilientes para cuando hay desastres y pues bueno este es el otro proyecto ya cerrando este no me voy a detener para que dé tiempo a las preguntas está hecho en el Estado de México con materiales ahí hay acereras entonces aprovechamos el material que se distribuye en la zona un precio relativamente bajo de nuevo es dentro de este mismo programa de gobierno y pues bueno son hectáreas de proyectos que hay que construir a rápida velocidad y bueno como hacemos también un microclima con poco dinero con en fin con recursos muy limitados y desde un aspecto de precariedad sin perder la vinculación con la sociedad del caso concreto que estamos viendo aquí aquí fueron cinco proyectos este es un es una estación de bomberos en donde jugaban fútbol los niños de la zona entonces pues hablamos y negociamos con los bomberos para que además de generar un jardín de lluvias prestaran la azotea de su espacio para que pudiera seguirse dando esta actividad de manera más concertada con la actividad de los bomberos y bueno el jardín de lluvias en esta ciudad también hicimos un centro cultural que tenía que vincularse con la sierra que está vecina a este espacio entonces como lográbamos una relación a través de esta piedra insertándose en el cerro y un mercado ¿no? el mercado central de la ciudad todas tienen el mismo lenguaje lo que cambia es la codificación de colores para que tuviera pues alguna distinción ¿no? y de nuevo unidad deportiva que ya existía y lo que hicimos fue insertar algunos elementos que le dieran congruencia le dieran más habitabilidad y la mayor cantidad de árboles posibles que pudimos insertar este en último es la recuperación de un río que trabajamos con el laboratorio de restauración ecológica de la UNAM y que simplemente se los menciono que el gobierno nos pidió en un pedacito de río que entra por la ciudad de México explorar la posibilidad de hacer un parque lineal tiene tan contaminado el agua y aquí pueden ver algunas de estas imágenes del contexto que después de mucho análisis y de trabajo con la gente de participación y análisis biofísico de los de los elementos naturales que ahí están nos dimos cuenta que era imposible hacer un proyecto aquí por el grado de problema de salud entonces pues no le gustó mucho al gobierno la propuesta que hicimos este era el único espacio que pudimos ver para un espacio público y pues también cuando a veces toca decir aquí no no tiene cabida un espacio público y pues en ese sentido no se pudo construir pero pues también entran en juego los temas éticos y los temas que a veces toca decir aquí no puede hacer ese proyecto este último que es distritos hídricos es un proyecto que está por publicarse lo trabajamos con una beca Mexico Innovation Funds del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard en colaboración con Arsosa Arquitectos y la Facultad de Arquitectura que trata de abordar la escala intermedia entre las grandes infraestructuras que caracterizan nuestro territorio por lo menos en México y la microinfraestructura que se ha trabajado pero siempre está es pequeña aislada no alcanza a ser la red entonces cambia el modelo de desarrollo en una zona donde tiene dinero para construir entonces cómo juntar lo que le pide el gobierno le pide donar al territorio a la ciudad a los vecinos y entonces el cambiar de un modelo que exige agua y desecha agua a un modelo centralizado en donde cada gota que cae se trata de aprovechar al máximo y donde hay un análisis de oferta y demanda por ejemplo el 70% del agua que produce la vivienda es jabonosa no es drenaje si la separamos se puede aprovechar en otros equipamientos que la requieren y entonces empezamos a hacer un análisis de este tipo en una zona que fue históricamente importante en la Ciudad de México para cambiar de este modelo que les digo en donde uno exige a uno que contribuye y que además tiene una expresión espacial de estos sistemas urbanos de drenaje sostenible y pues se analizaron todas las posibles estrategias desde revelar la historia de este lugar hasta consolidar y ampliar el sistema de áreas verdes pero no por poner árboles no se trata de pintar y poner árboles sino entender de dónde va a salir el agua para nutrirlos etcétera y bueno entender el agua urbana como un recurso y no como un residuo estas son las propuestas a las que estamos llegando y pues ahora se está trabajando en este sentido como Parque Lira que es uno de los espacios verdes que tiene lugar se convierte en el corazón que da pie a esta propuesta y para cerrar pues este es el manejo de agua que ha tenido la Ciudad de México infraestructura gris momentánea centralizada y esto es lo que tenemos que es el futuro distritos hídricos como modelos alternativos descentralizados de gestión de agua que si los sumamos todos por más pequeños que sean creemos que podemos lograr esa transformación en sentido positivo que requiere la ciudad pues con esto dejo de presentar para poder dar paso a la conversación muchas gracias bueno si muchas gracias Verlena por una super presentación y ahora bien estoy entusiasmada para escuchar también las preguntas que van a venir de Marina y abro entonces el espacio para ella bueno Elena la verdad que maravillosa tu presentación yo la había visto de antemano y tenía así algunas como observaciones que hacía y algunas aproximaciones a tu obra que es bastante pluridisciplinar lo primero que observo siempre es que te mueves entre riesgos y gravedades y que hay una relación con la ingeniería digamos con la cuestión de la gravedad si se quiere de la mecánica de la fractura entiendo que también vivir en un lugar como México que tiene toda esta cuestión de los terremotos me hace acordar un poco también a Chile que tienen como muy instalado en el ADN de los arquitectos del sitio una cuestión de una relación mucho más anterior a la moda que pudiera haber que podría ser un greenwashing de la resiliencia me parece que ya tienen como una especie de relación con la falla con la mecánica de la plasticidad digamos de esta relación de la gravedad de lo tectónico y lo estereotómico de una manera como muy incorporada en el ADN con el cual se forman entonces yo te he escuchado también en otra entrevista que había estado buscando hablar de fallar de la mejor forma me parece que eso también es toda una definición que tiene que ver también con comentarios respecto a esta cuestión de la incertidumbre en la que nos manejamos en este presente digamos de crisis climática y bueno con todas estas cuestiones de los caraclismos en los cuales el futuro se nos presenta a los arquitectos si bien la idea de futuro para los arquitectos siempre fue una condición de proyecto porque de alguna manera es nuestra capacidad lo que pasa que ahora contamos con un montón de instrumentos y de tecnologías que nos hacen hasta inclusive prefigurar de una manera hipersticiones es una terminología que yo usaba en mi tesis en el IAC que son como creencias que se instalan y generan realidades en esa dinámica de estas palabras que me parece tan acertadas hay un montón de conceptos y de cuestiones de actitudes en la relación en cómo expresas tu obra desde el arte inclusive y esa relación liviana que tiene pero no deja de ser muy estructural esas cosas pendulando cayendo en una relación con la gravedad el tema de tu obra arquitectónica lo que nos has mostrado es ensambles de una levedad que también nuevamente está bien en el riesgo de catástrofes de inundaciones no se inundan se despejan del suelo pero hay como una especie de poética del vuelo pero por otro lado en la en la en cómo estableces tu oficina de trabajo más territorial y de planificación vuelvo a ver esa cosa mexicana que yo tengo por lo menos en mi ignorancia porque no conozco México pero sí esa cosa máclica esa cuestión estereotómica esa cuestión de la piedra de lo macizo del territorio ¿cómo convivís con todas estas cosas? ¿cómo haber pautado una definición para tu oficina que es la resiliencia de una manera muy pionera cuando este término no estaba tan gastado ¿cómo hace que convivas con todas estas estas fricciones estas tensiones? ¿cómo gestionás esa tensión? ¿no? en definitiva porque justamente de eso se trata creo que la arquitectura que nos propones sí creo que bueno me has arrojado muchísimas ideas que a veces uno no reflexiona sobre sus propias prácticas hasta que lo hasta que se ve enfrentada por otros la visión de otros de lo que uno hace ¿no? quizás cualquiera que ha trabajado en un contexto latinoamericano lo conoce muy bien porque es muy distinto al menos en mi opinión a lo que sucede en el contexto más del norte global ¿no? en el sentido que las cosas están en constante dinamismo entonces un poco para gestionar esas tensiones es que la manera en la que nos desenvolvemos es siempre a través de entender ese dinamismo y no verlo como un obstáculo sino como una oportunidad ¿no? quizás se dice rápido pero y no es ideal ¿no? o sea si uno piensa no sé en el caso de Argentina en el caso de Chile de otras de otros países pero en el caso mexicano los proyectos van por delante de la normatividad es decir la normatividad va aprendiendo de los proyectos porque es más sencillo construir un proyecto e implementarlo que buscar un cambio de normativo y estamos viendo que las normativas los planes de estudio se van quedando por detrás y es más bien esa libertad que uno se toma frente a su propia práctica sea académica docente sea sea práctica para poner a prueba ideas entonces una manera de manejar esas tensiones para nosotros ha sido regresar a aprender porque no hay una referencia no hay un marco que te dice esto está bien esto está mal sí que existen pero me requiero más en el sentido de los temas que yo estaba poniendo al principio de la presentación no tenemos un contexto cada vez nos piden más ¿cómo se relaciona tu proyecto con el cambio climático? ¿con base en qué? no hay todavía esas herramientas construidas entonces es un poco especular y cambiar es utilizar las mismas herramientas de diseño que tenemos pues cualquiera que ha estudiado arquitectura urbanismo paisajismo pero cambiar la escala quizás cambiar los elementos es decir ya no se piensa solo en objetos sino cómo se diseña un proceso y que ese proceso algunos proyectos que les mostré aquí aunque algunos fueron hechos muy rápidamente otros han tomado años de construir entonces para nosotros la construcción no solamente está en la parte física que puedes visitar o fotografiar la mayoría no se entiende si ves una fotografía sino que son procesos y entonces esa descripción de procesos todavía no sabemos cómo se expresa por parte del diseño pero creemos que es un gran desafío al que le estamos entrando a través de la instalación de las publicaciones de la difusión es decir se abre el panorama no sé si te estoy respondiendo pero un poco es lo que me detonaste con tus comentarios tan valiosos que yo no los había visto así el tema de hiperstisiones me parece fantástico sí y ahí tomo otro punto que me parece fantástico de tu presentación que es esta cuestión de que la cartografía más que un relevamiento es como un oráculo de futuro o sea da pistas de hacia dónde queremos ir me parece fantástico y también me viene a la mente todo el imaginario de los códices que uno ha visto aztecas mayas y demás y los fantásticos dibujos que nos has mostrado también cómo es eso de pensar que la cartografía puede ser más que es como una especie de mapa del tesoro a descubrir de lo que va a venir y no tanto relevar lo que ya conocemos o el pasado y ahí hay un paréntesis también con lo que hablabas de Aldo Rossi de observar como un inventario de situaciones pero al final uno observa cosas del pasado en cierta forma o del presente cómo te lanzás a ese futuro y cómo en ese futuro anidan la resiliencia que según digamos el diccionario de la Real Académica es un salto hacia atrás para buscar un resguardo y tener cómo adaptarte a una perturbación cuando en realidad estás saltando hacia adelante eso también cómo lo podrías definir desde tu instrumento desde estas cartografías tan intencionadamente implementadas en tu estudio pues por un lado el tema de la cartografía una fue por un interés personal y porque la maestría donde nos desenvolvimos pues está muy asociada a eso pero más bien es como conceptualizando porque eso era relevante y qué papel jugaba en el diseñador del futuro y lo que vimos es que si la cartografía la asociamos como un medio generativo y no como un medio meramente representativo de una situación existente podíamos realmente trascender la idea de que lo que estamos haciendo actualmente no está siendo ni suficiente ni adecuado o sea lo que todos sabemos es que el mundo no va bien no vamos bien basta ver las noticias todos los días y es que es una cosa que es muy duro incluso estar insertos en esta realidad tan difícil entonces sabemos que lo que estamos haciendo no es suficiente y que hace falta un cambio vienen les decía incluso juventudes a decirnoslo entonces cómo podemos lograr cambiar esas lentes con los que miramos esa realidad para poder realmente abordar de otra manera y cambiar las preguntas no solamente las respuestas yo creo que no está en la respuesta el cambio o la transformación que se busca sino en qué preguntas nos estamos haciendo frente a ese contexto y para poderlo hacer necesitamos una mirada distinta ahí es donde la cartografía nos lo permitió porque por lo menos en mi formación uno aprende a hacer dibujos y mapas acotados a lo que otros te dicen que debe acotarse y ahí es donde empezamos a decir pero cuál es la escala de esto cuál es la escala apropiada para empezarlo a mirar para poderlo entender para entender la relación entre nuestro medio los servicios que nos provee y el máximo potencial que puede ofrecer el diseño para fomentarlo para transformarlo para en fin entonces encontramos en la cartografía crítica que se cuestiona lo que está poniendo sobre el papel y en la diagramación crítica también que es un trabajo también José María Montaner escrito al respecto encontramos una salida y entonces exploramos muchísimo qué es lo que podemos diagramar y a veces requerimos de un satélite para poder mirar a veces requerimos de un algoritmo que nos ayude a entender algo que no está en nuestras manos entender porque son problemas muy complejos pero las herramientas siguen siendo las mismas del diseñador y ahí es donde vimos que la cartografía puede aportar puede aportar algo tú le preguntas a un ingeniero o sea alguien que estudió puramente ingeniería no tiene la capacidad de visualizarlo entonces como tú bien dices si el diseñar es proyectar lanzar hacia adelante necesitamos poderlo visualizar y hay una gran fuerza en esa visualización y ahí es donde nos hemos y más si se hace colectivamente o sea cuando es un proceso que no es una visión única sino multilateral ¿no? y por otro lado lo que mencionabas de la resiliencia es que claro esa definición de resiliencia es la que viene de la ingeniería la que viene la original digamos porque es donde primeramente se empezó y en la psicología sin embargo la que está prevaleciendo el día de hoy que por ejemplo hoy ya está en la ley de gestión integral de riesgos en la Ciudad de México es la versión ecológica que nos plantea por ejemplo el ecólogo C.S. Holling uno de los primeros en definirla donde nos dice si es esa capacidad de resistir una capacidad de resistir traumas, choques o tensiones porque no todo es inmediato el cambio climático es tendencial pero volviéndose más fuerte al final entonces y perdiendo cosas el enfoque ingenieril se basaba en eficiencia en lograrlo de la mejor forma la ecología nos dice no es lo que buscamos es supervivencia de lo que más valoramos y para mí ahí es donde la resiliencia lo dice todo porque no puedes no puedes rescatarlo todo vas a verte afectado vas a perder cosas ¿qué salvaguardamos más? primero la vida y la salud la pandemia nos lo dejó clarísimo cuando eso está en riesgo cambiamos todo paramos las ciudades nos encerramos donde podemos y hacemos muchas cosas cuando vemos eso en riesgo sin embargo que otras cosas valoramos y eso cambia en el tiempo y hay una concepción muy bonita de cuáles son los valores sociales y lo que más apreciamos ¿no? Sí tal vez eso es un poco lo que también vi que mencionabas por ahí mapa de riesgos del diseñador del siglo XXI como si fuera también un inventariado de soluciones un kit de herramientas y transformar más de lo que se consume y reciclar más de lo que se proyecta en eso también hay una especie de apología del patrimonio si se quiere ¿no? porque también hay que pensar que ya no podemos estar pensando que todo es creación de nueva generación ¿no? y todo es un tema de reutilizar reciclar salvaguardar de alguna manera preservarnos como especie pero también adquirir hábitos de un mutualismo post-antropoceno ¿no? de vivir con obviamente bueno en eso están pasando cosas maravillosas leí hace poco que el mar menor de Murcia se está declarando sujeto de derecho no objeto sino sujeto de derecho y acá en Argentina Laura Mutana Sandro en su momento era persona no humana esas categorías en donde también la conciencia de los derechos que también es una yo creo una perspectiva de la contemporaneidad ¿no? esa cuestión de derecho a la soberanía alimentaria derecho de género en fin estamos también teniendo una aproximación mucho más mutualista en el sentido colaborativa y creo que eso también forma parte de ese mapa de riesgos que el diseñador tiene que tener como herramientas para poder incorporarlos y ahí brevemente te pediría en tu experiencia cómo ha sido esto de ser alumna en Harvard viniendo de México y esta cuestión también tiene una escuela de paisajismo histórica buenísima pero había siempre una escisión entre el paisaje y la arquitectura y el urbanismo la cosa construida y el entorno natural cómo se ve ahora en esta necesaria simbiosis que tenemos planetaria ecosistémica y demás desde tu mirada foránea si se quiere latinoamericana somos periféricos de ciertas centralidades y te lo digo yo que estoy en la Patagonia exacto o sea cómo ha sido esa experiencia pues ha sido muy interesante es un gran desafío porque cuando nos enfrentamos a ese tipo de visión de urbanismo ecológico un poco la tendencia teórica en la que se inserta mi educación de la maestría lo que vimos la mayoría de los por lo menos mexicanos pero también latinoamericanos con los que he coincidido algunos en este programa y demás y un poco lo que me comentas pues tú también en ese sentido es que hay una gran oportunidad en América Latina para utilizar esos marcos conceptuales pero implementados de maneras específicas te decía en México y en gran parte de América Latina las cosas suceden muy rápido y pueden suceder a la edad que sea o sea gente joven está construyendo como es decir hay muy pocas normas alrededor de la práctica entonces a mí lo que me pasó es que yo de hecho fui a la maestría porque estuve trabajando muchos años en gobierno abordando la escala de diseño urbano en proyectos verdaderamente importantes con un líder arquitecto por primera vez en México que fue director de la autoridad del espacio público la primera vez que había una autoridad en ese sentido lo que yo me di cuenta es que no estábamos suficientemente entendiendo el potencial y también lo que producimos los problemas que producimos al no tomar en cuenta esto que decías que yo lo interpreto como interdependencias ¿no? cómo dependen ciertas cosas de otras y una de ellas es la parte ambiental o sea yo veía ahí una ceguera absoluta es decir que estamos utilizando el agua como si fuera un fin infinito un recurso infinito estamos no entendiendo que no se puede colocar cualquier especie y empecé a buscar soluciones a esa a esa problemática que yo identificaba y bueno pues pues solamente decidiendo pues quiero estudiar diseño urbano que es justamente en el inter entre la planeación o la planificación y la arquitectura donde yo puedo hablar de esto y además desde el espacio público que es desde donde yo he operado toda mi vida ¿no? o sea yo trabajo en una universidad pública es decir casi todo lo que yo hago es inserta en el marco de lo público con todo lo que es la frustración y las carencias que eso implica en nuestro contexto entonces para mí pues ahí había una gran oportunidad de poner a prueba esas ideas pero desde una perspectiva como bien dices que además tenemos una historia ancestral o sea tenemos una historia pre-hispánica de la cual aprender porque se inventaron cosas que verdaderamente siguen siendo vigentes que deberíamos de aprender no por replicarlas sino por la manera en que fueron conceptualizadas donde los recursos naturales se convierten en una herramienta entonces para mí ahí hubo una cantidad de aprendizajes que se han vuelto pues realmente importantes ¿cómo volvemos a diseñar de esa manera? ¿cómo volvemos a entender esas interdependencias? y entonces el valor del diseño realmente es muy poderoso ¿no? tiene un potencial enorme y es simplemente por un entendimiento distinto al que yo había aprendido del modernismo que estuvo muy metido en la ciudad en México sobre todo y que me impedía ver más allá de los límites de los objetos y la estética quizás y la historia plástica me impedía entonces el desafío que me presentaba Harvard era ¿cómo hacemos esto? que se ha valorado culturalmente también no solamente no queremos hacer arquitectura sostenible de paneles solares y captadores de agua de lluvia esas son soluciones técnicas ¿cómo es realmente un diseño que entiende su territorio que pone a prueba esas interdependencias? y ese es creo yo que uno de los caminos en México hay una escuela del paisajismo importante pero sí se ha basado mucho más en tema de jardines que no es que esté mal simplemente no es la escala que yo hago yo no sé hacer un jardín ni me atrevería pero sí creo que hay que pensar infraestructuralmente el paisaje muy bien me has respondido un montón de otras preguntas que tenía yo sé que estamos muy justos con la hora pero me gustaría hacerte una pregunta como personal y creo que me la has respondido también en verdad ¿cuál sería tu zona de confort si tuvieras que definir un espacio en donde no tener tanta perturbación ante este desasosiego que nos genera toda esta cuestión de la contemporaneidad del espacio público donde es un despliegue de muchos frentes en el arte la arquitectura la planificación una mirada curatorial ¿no? ¿cuál es tu zona de confort? o sea la pregunta es brutal jamás me la habían planteado y la verdad me parece de lo más interesante porque sí creo que yo así como hay gente que le gusta subirse a las montañas rusas ya los sabes como a los juegos mecánicos más desafiantes que a mí no siento que yo sí me siento atraída a esos desafíos que son complejos y que requieren de negociación más que definición o determinación a priori ¿no? y el espacio público hace eso es justo en el espacio público donde se tienen no tienes un solo cliente yo sería creo que muy mala diseñadora si tuviera que trabajar con un solo cliente y sus necesidades porque no sabría no sabría ni tener ese pocas veces he tenido un diálogo con clientes particulares pero sí he trabajado con clientes particulares que tienen un interés en lo público entonces ahí es donde ahí es donde yo me siento cómoda donde yo puedo entablar un diálogo y decir te traigo a la mesa a esta comunidad pues mira esta persona de gobierno está interesada y encontramos los medios y un poco es invitar a la gente no a decirle cómo es la mejor manera de resolver sus necesidades o sus problemas o sus situaciones sino cómo invitar a sentarnos a cocinar todos cómo hacer una receta juntos poner la prueba probarlo y decir espérame todavía no que necesitamos más financiamiento pues lo buscamos pero es un poco ese proceso de meter a la gente a la cocina más que tener una cocina cerrada y preparar un platillo que creo que me saldrían bastante mal esa sería mi comodidad está en esa siendo cocinera de esas o parte de la cocina sí igual ese es un espacio pero agregándole así ya cerrando hasta desde esta mirada de equilibrios y balances y armonías creo que el peso de la historia y el peso del futuro en el hoy también son una suerte de equilibrista y creo que vos estás parada en el punto por eso lo de zona de confort me parece que es bastante movidito pero está entendido está muy bien bueno yo por lo pronto ya creo que he cumplido con lo que tenía en mente consultarle y charlar y ahora abrimos las preguntas ¿no? sí de hecho muchas gracias Marina por sus preguntas y abrimos entonces el espacio a todos si quieren levantar la mano ya veo que empiezan a salir algunas y Cristel entonces si quieres hacer tu pregunta adelante hola ¿se escucha? hola sí ¿qué tal? bueno mucho gusto a las dos a Elena y Marina les hablo desde Perú me ha parecido muy interesante el tema de un poquito de las narrativas planetarias y ahí quería abordar porque creo que también se habla muchas veces de la escala planetaria de la que muchas veces nosotros como arquitectos como urbanistas incluso más importante como seres individuales como ciudadanos desconocemos es una escala que está totalmente ajena a nosotros y de hecho también considero que por ejemplo hoy en día el tema de conquistar el territorio y de cómo nos relacionamos con la naturaleza ha hecho que transgredamos muchos límites planetarios de hecho ya hemos transgredido cuatro de los ocho límites planetarios que permiten que el planeta tenga equilibrio y que nosotros sigamos vivos y el primero de ellos y el que está en boca de todos es el cambio climático y ahí es donde más o menos me quiero centrar hacer una reflexión de cómo el cambio climático nos ha obligado casi que a ponernos unos lentes y a empezar a diseñar las ciudades de otra manera a plantearnos el diseño de ciudades de otra manera a tener una gama de soluciones alternativas que lo ven todo como un sistema complejo también creo y es ahí donde quiero hacer un énfasis que el tema del cambio climático tiene otras luchas que son importantes como por ejemplo cómo afecta a las poblaciones pobres a las poblaciones más vulnerables a las que históricamente han sido discriminadas son estas poblaciones que quienes reciben las consecuencias de la contaminación ambiental o del cambio climático de peor manera por ejemplo tú mencionabas y decías es que estamos en una realidad horrorosa pero sin embargo hay gente hay personas cuya realidad es más degradante que la nuestra incluso se podría decir y te lo menciono como por ejemplo aquí en el caso de Perú como las acciones que generan el tema del cambio climático por ejemplo tenemos en la Amazonía el tema del petróleo como se ha ido cuando el petróleo se riega y sale ha destruido ecosistemas ha contaminado ríos y por ende luego la gente que vive alrededor de estas poblaciones indígenas se han contaminado también o por ejemplo el tema de la explotación minera en el sur de Perú en Cerro de Pasco ha hecho que las personas que viven alrededor de las zonas de explotación que tampoco son atendidas por los estados por los gobiernos tengan contaminación con plomo en el cuerpo que ya se ha comprobado entonces creo que el impacto ambiental en mayor medida siempre cae sobre los hombros de las poblaciones más vulnerables y es ahí donde te quiero hacer la pregunta de cuáles serían los retos que tenemos que hacer nosotros en Latinoamérica con nuestras ciudades evocadas a la resiliencia pero con una mirada de justicia ambiental y climática gracias está buenísima tu pregunta fueron muchas pero bueno dentro de una misma Cristel y tienes toda la razón que ha habido es decir cuando hablamos de que a la mayoría les está yendo es decir el cambio climático lo que trae encima es no es que se va a acabar el mundo no es una mirada es simplemente que vamos a cambiar de un estado de equilibrio que nos ha permitido la vida como la conocemos hacia otro que no sabemos bien todavía cómo va a ser los escenarios son muy radicales o sea muy distintos sin embargo si sabemos que la población en vulnerabilidad va a empeorar a mí por supuesto me preocupa como tú lo mencionas en el caso concreto de América Latina en el caso mexicano las últimas cifras que se sacaron el año pasado respecto a la pobreza es que el 48% de la población vive en estado de pobreza o sea a mí eso me parece altamente preocupante porque esa población va a perder recursos para poder ser resilientes y tenemos muchas situaciones que hemos visto de que empiezan a quedarse fuera de esquemas resilientes y empezar a caer en una en un problema muy severo está el caso por ejemplo de Haití que sigue tratando de superar problemas que ha tenido hace más de dos décadas porque no cuenta ya con los recursos suficientes y tiene una serie de crisis políticas ambientales de salud muy severas hay ciudades que también hay distintas escalas lo están lo están viviendo la ciudad de Detroit sabemos se ha declarado en bancarrota es decir hay muchas maneras de perder resiliencia por suerte muchas de nuestras ciudades en América Latina tienen muchos recursos de los cuales echar mano para poder salir adelante pero son finitos entonces estamos a tiempo de hacer un cambio por otro lado tú bien lo dices hay un enfoque colonizador si lo queremos ver así de extracción de recursos que hemos heredado y que continuamos haciendo uso de él como una estrategia territorial y creo que una manera de entenderlo por ahí les ponía el caso de Donna Haraway porque a mí me ha servido mucho para entender cómo cambiamos esta situación qué significa construir resiliencia en ese contexto y tiene que ver con muchas cosas pero ella nos propone como extender parentescos que me encanta esa idea porque es algo que sí puedes empezar a poner a prueba y solo es una habrá miles y además habrá que inventar otras no creo que sean exclusivas pero extender parentescos donde no los hay entonces eso implica una empatía habla de ciertos términos que todavía no están en nuestro vocabulario de diseño pero que empiezan a permear se empieza a hablar de la ciudad de los cuidados se empieza a hablar de qué significa hablar de género frente al contexto urbano no solamente desde una perspectiva asistencialista sino cómo vemos la ciudad si la entendemos desde el indigenismo por ejemplo el otro día hablando con Ana María Durán me decía es que si tú en la Amazonía hablas de casa de quédate en tu casa para ellos casa no representa lo mismo o sea no la casa no significa nada la casa es un entorno natural o sea no hay quédate en casa ahí estoy estoy en casa ¿cómo? ¿de qué me están hablando? entonces partimos de supuestos que sí son globales pero que no están entendiendo las lógicas y la otredad y creo que ahí es donde Marina ahora contestará también porque estoy segura que tiene cosas que aportar a tu pregunta cómo podemos extender parentescos con estas otras comunidades que han estado calladas y sean comunidades naturales que sociales o sea también hay bosques que han permanecido fuera de la toma de decisiones y que debieran tener una voz en algún sentido entonces creo que va por ahí como poner en duda ese enfoque colonizador con el que seguimos actuando México piensa todavía que es que perdón que lo menciona así pero que España es culpable de nuestro pasado si seguimos colonizando no sé de qué de qué están hablando cuando en realidad seguimos teniendo estrategias colonizadoras dentro de nuestra propia idea de nación lo cual también pone en duda de qué nos sirve hablar del Estado Nacional y nos pone en duda muchas otras cosas que tenemos que pensar desde el diseño no solamente desde los que estudian esos temas como centrales a su campo de conocimiento pero Marina tendrá más que sumar estoy segura y me encantaría oírlo bueno en verdad yo que estoy en Patagonia como les comentaba y recordando uno de los profesores que decía que Latinoamérica es más de territorio y de ciudades que de Estados-Nación básicamente por la escala que tenemos y demás y en mi experiencia particular y bueno fue parte de mi trabajo de tesis en el IAC en Comodoro es una ciudad petrolera entonces estamos montados literalmente arriba de los yacimientos históricos y eso nos genera un problema muy grande entre el suelo y el suelo claramente con todo lo que eso significa y justamente el eje de mi proyecto y es donde pienso que un poco colegia no tenemos el potencial de pueblos originarios tan potentes como tienen pero si tenemos ciertas trazabilidades y me acuerdo de Ana María Durán excelente profesora cuando nos contaba esta concepción del Amazonas en nodos y un poco eso fue un disparador de la propuesta que yo hice para mi proyecto en una zona atestada de pozos que por fuera no lo ves porque están abajo en la tierra pero que inhabilitan el uso urbano de ese lugar dentro del ejido de la ciudad y era generar esas comunidades en donde no solamente era lo que decíamos un poco también esta cuestión de extender parentescos lo que decía recién Elena y era con la vegetación porque también hay que construir en un sitio como este la noción de que podemos ser mucho más que un suelo para una determinada capacidad extractiva que podemos ser un espacio productivo de otro tipo que el suelo además es arraigo porque también atrás de un sitio como este el nomadismo y el desarraigo son claves es un hecho cultural uno empieza a pensar en esos lugares desde ese anteojo no puedes pensar o sea tenés que pensar desde la concepción de una identidad local que está hecha con la varija atrás de la puerta esa es la la razón de ser de un lugar extractivo minero cuando se acaba el recurso se va y cuando uno está pensando en una relación con la tierra sostenible ecosistémica tenés que construir justamente esos parentescos ese arraigo esa cultura del cultivo que es un cuidado que es un montón de cosas un poco lo que también hablaba Elena al final esta mirada ecosistémica cambia el paisaje pero tenemos todos discursos y narrativas similares con sus variaciones y sus especificidades en este caso el petróleo México arriba de una ciudad que está montada arriba de un lago y el problema del agua que acá también tenemos en fin tenemos muchísimas cuestiones en común más allá de las particularidades del sitio así que esa mirada planetaria creo que es la que nos homologa en un punto y es justamente donde estamos parados hoy tratando como arquitectos de dar respuesta a la demanda de una sociedad y de un planeta de una naturaleza que también es un concepto desde una mirada antropocéntrica porque yo me pregunto si no vamos a hacer una progresiva ecologización del artificio porque nuestro metabolismo es producir artificio el humano y la contaminación depende del umbral es una unidad de medida porque hasta cierto punto no contaminás el punto cual es el umbral de la contaminación en fin son temas muy interesantes pero bueno para no hacerla larga más o menos por ahí hay una una introducción muchísimas gracias a las dos y gracias y bueno tenemos una pregunta más de Mauro si quieres hacer tu pregunta ahora hola buenas se escucha todo bien porque creo que se me cayó un poco la comisión pero bueno muchas gracias Elena y Marina por esta presentación y por la discusión me animo mucho a la pregunta que voy a hacer justamente pero partiendo un poco de la presentación de Elena sobre este tema del diseño como investigación y como ese proceso del proyecto que me pareció muy interesante como esta perspectiva de no entender como eso como un objeto o un destino sino como parte de algo un poco más amplio y un poco de eso como este tema y también de todo esto de la resiliencia hubo como un momento muy particular en la conversación cuando explicabas del contexto del contexto latinoamericano que puede ser diferente al contexto norteamericano el contexto europeo incluso dentro de los contextos latinoamericanos puede haber esta variación y hiciste como algo muy puntual que me gustó mucho que era entender esas dinámicas o esos contextos no como un obstáculo sino verlo como una oportunidad entonces yo pienso ok me parece muy interesante esta idea y me pregunto si en algún momento durante la elaboración de estos proyectos tuviste que enfrentarte con un tipo de obstáculo de carácter social por ejemplo con alguna comunidad que en principio rechazó el proyecto o incluso en alguna alcaldía por algún tema de intereses personales que también son muy comunes en un contexto latinoamericano ¿no? ¿cómo se pudo como tú dices revertir esa energía y aprovecharlo para elaborar el proyecto? me llamó también la atención este último sobre la escorrentía que me imagino wow ¿cómo pudo construir algo sobre una escorrentía? porque puede ser un tema bastante lleno de intereses ¿no? de discusiones vale muchas gracias gracias Mauro me gusta mucho que me digas estas cosas que te resuenan porque entonces pues se construye a partir de ahí ¿no? todo a partir de un diálogo y de verlo como otras personas lo ven y lo miran y en el caso que mencionabas de los desafíos pues ha habido muchísimos desafíos desde desde por ejemplo de aquellos que financian que es una comunidad también con la que trabajo para hacerles ver una mirada distinta ¿no? no se trata y nos hemos enfrentado a tratar de de hablar de esto sin decir es que lo que estás haciendo está mal ¿no? que claramente hay cosas que están mal porque son éticamente incorrectas o sea no es que sea ¿no? pero como le tratas de decir hay una oportunidad ahí y es una manera que le hemos dado la vuelta también para salir como del impas de de la de la falta de optimismo o sea del pesimismo que hace como bueno si todo está tan mal ya me da igual y mejor contamino todo y se acaba el mundo y ya está que desafortunadamente permea mucho no solamente en el mundo sino en nuestra propia disciplina hay muchos arquitectos arquitectas urbanistas y paisajistas que piensan que no hay nada que hacer porque no están dimensionando qué es lo más que puedes hacer para cambiar las cosas ¿no? en un mejor sentido deseable entonces por ahí hay un gran desafío pero quizás el más grande al que yo me he enfrentado es una comunidad muy pobre la más pobre de la Ciudad de México que está en una zona obviamente que no estaba consolidada que no tiene agua que no que es insegura no te puedo acabar de decir todos los problemas que tiene esa comunidad llegamos a hacer un proyecto pero llegamos a consultarlos de la primera vez que no había un proyecto todavía había una noción y un presupuesto para poderlo hacer y un equipo de trabajo y bueno es que nos secuestraron es un poco no es secuestro pero te llevan a un lugar donde sabes que no puedes salir hasta que ellos no te lo permitan y esta idea siempre digo como la idea de la participación feliz y las fotos que yo he visto miles de veces de crayola y papelito y todos dibujando felizmente que es lo que quieren no se parece casi en nada a lo que yo viví en la mayoría de los procesos para mí son durísimos y yo me declaro o sea yo tengo que trabajar con gente que lo sepa hacer porque esa vez no llevamos tanta preparación y fue un fracaso es decir la gente se empezó a molestar porque no quieren ver o sea nos preguntaban dónde está la maqueta o sea nos han traído 10 mil maquetas dónde está la de ustedes no es que no hay maqueta o sea venimos a construir ya pero no se construye no se construye así no se construye o sea y quiénes son ustedes y quién les paga y con toda justa razón vienen de una historia de falta de credibilidad de los los mecanismos de gobernanza del territorio y fue muy duro porque cómo le explicas a ver nos preguntaban cuánto ganamos ¿no? cuánto están ganando ustedes es decir se pueden volver políticas muy difíciles y al final del día si nos hacen dimensionar con quiénes estamos trabajando qué es lo más óptimo porque al final del día uno no pone esas necesidades sobre la mesa sino que hay que aprender a observarlas escucharlas y a traducirlas en procesos a veces en objetos a veces en espacios a veces en mesas y una de las cosas que yo siento que más aportó ese proyecto además se llevó un premio muy importante de sostenibilidad pero para mí no se refleja en ese premio de sostenibilidad el valor que le dimos a la gente que es empoderarla con información respecto a qué es lo que más vale de su territorio si lo contemplas a escala regional que era el suelo como decía Marina hace un ratito muchas veces o los problemas o las oportunidades están fuera de la vista de la visión y ellos lo que tenían de valor es que el suelo es de piedra es basáltico es volcánico con lo cual infiltra toda la cantidad de agua y evita inundaciones si ellos tienen una mejor gestión del suelo y lo saben llevar a las mesas de diálogo con esquemas de gobernanza están empoderándose porque entonces puedes exigir cosas y prometer otras y hacer un esfuerzo ¿no? entonces ahí eso es lo que yo creo que más valía de ese proyecto más allá de la forma urbana del proyecto y tiene que ver con esto que tú mencionas así que me parece muy valioso que te lo cuestiones gracias por la pregunta muchas gracias de verdad fue bastante interesante conocer ese punto de vista porque uno se lo puede imaginar en estos contextos que la gente justamente como por esto ¿no? la falta de credibilidad o la falta incluso de esperanza siempre se lanzan con uno como wow ¿quiénes son ustedes? ¿qué van a ser? no les creemos demuéstrenlo pero bueno muchas gracias y no sé si Marina tiene algo que sumar también es una perspectiva bien igual me parece que está coincido también desde mi lugar en la gestión pública tengo situaciones muy parecidas a lo que estás comentando la diferencia es que acá no tenemos ámbitos académicos entonces no tenés digamos esa posibilidad de tener estamos como en un grado cero de lo que es la investigación respecto a un montón de cosas entonces por lo pronto en mi experiencia ahora en mi función estamos instrumentando lo que llamamos un laboratorio de iniciativas ciudadanas con los cuales relevamos con ese criterio que decíamos antes con Elena de no solamente lo que hay sino lo que tendría que haber direccionando esas supersticiones un territorio que nunca tuvo un relevamiento ni una conciencia de sí mismo en términos de espacio urbano ecosistémico etcétera sabiendo que estamos arriba de ex yacimientos petroleros con lo cual es desde todo punto de vista casi bizarra la relación entre el suelo y el subsuelo cuando la lógica del subsuelo pervierte la lógica del suelo que es la razón de ser del urbanismo así que es un desafío el ejercicio de la función pública aquí y estamos con una gran orfandad por eso para mí fue excelente hacer este máster también porque uno de alguna manera como cuando hace concursos se compara con los pares y con los compañeros y los profesores desde ya y vas teniendo como algunas certezas en un camino que muchas veces es a ciegas primero porque es un caso muy atípico este tipo de ciudades no hay mucho referente con los cuales tener como intervenir desde ya estamos en Argentina con todo lo que eso significa a nivel gestión política etcétera con nuestras inestabilidades propias de la Argentina y como digo en un territorio en el cual en esa orfandad es bueno tener como algún tipo de intercambio con interlocutores válidos para poder debatir resaltas algo bien interesante que es justamente la parte académica la parte en la que están pues aquí las y los alumnos trabajando es justo donde se te permite pensar para mí es importante porque si no claro que hay un interés en actuar y cada vez se habla más de actuar y actuar rápido y la actuación y la acción y es decir sí pero no podemos seguir actuando sin reflexionar sin aprender sin planear entonces esto que comentas me parece vital ¿no? y justo los programas académicos la licenciatura lo que pasa es que uno está medio prontito todavía de la cabeza de que todavía estás entendiendo dónde estás parado y las herramientas con las que cuentas estás construyendo pero la maestría los posgrados las especialidades en fin todo ese otro universo te permite realmente hacerte preguntas frente a esos desafíos y tener el tiempo para mí es vital la academia como docente que como alumno que como investigador que como lo que sea que se alíe con la academia indispensable para tener el tiempo y el espacio para cuestionar las cosas ¿no? entonces qué interesante que lo mencionas así es vital ¿no? y vincularlo con la gobernanza tal cual digamos acá hay una universidad pero no tiene carreras ni de arquitectura ni diseño ni urbanismo entonces lo que sucede también es lo que yo siempre digo es una frase matemática se acerca sintóticamente a los ejes pero no es el eje entonces tener aportes de la geografía aportes de está bien entonces está bueno tener un criterio multidisciplinar pero cuando uno tiene que discutir cuestiones de urbanización de urbanismo de paisaje en relación con una cultura y con el hecho del habitar digamos tenés que tener un corpus propio que además tiene siglos de desarrollo en el planeta entonces nada eso es cuando yo digo que hace falta digamos salir de esa orfandad interactuando con pares ¿no? con esas opiniones que pueden ser divergentes de otros sitios pero que siempre enriquecen y en mi caso particular con mis compañeros que he tenido maravillosos también todos porque todos son profesionales o sea así que es muy bueno tenemos más preguntas por aquí Renata ¿tienes alguna pregunta por ahí señalada? no por aquí aún no pero si alguien más quiere hacer una pregunta un comentario nada hola yo yo quería delante Guillermo bueno más que nada me agradó la parte de cuando platicaban en el proyecto donde había un espacio que no tenía un uso definido ¿no? entonces era un espacio que podría que se dejaba digamos para que los usuarios le dieran ese destino a ese espacio entonces ahí surge como que una una de mis inquietudes ¿no? hasta qué punto las intervenciones digamos en el territorio deben hacer deben de de tomar digamos de decir hasta aquí son nuestras proposiciones más que imposiciones ¿no? y y y y y estas intervenciones que nosotros hacemos en el territorio ya dejan de ser este dejamos de aquí de intervenirlo para que los los usuarios puedan destinar digamos o apropiarse de ese de esa área está buenísimo tu comentario Guillermo porque a mí también me parece que es algo muy importante que no se hace suficientemente y que incluso cuando hablamos por ejemplo esa se puede abordar a distintas escalas por ejemplo si hablamos de un objeto arquitectónico pues es esos espacios que a lo mejor no sabes qué puede ser pero en lugar de ya programarlos con alguna idea o incluso concertarlos pues dejar un poco que no solamente la comunidad se apropie sino que el tiempo el tiempo porque lo estamos pensando en determinado momento con ciertas condiciones pero piensa en todos los cambios y todos los estudios que se están haciendo ahora para entender lo que nos dejó la pandemia en términos espaciales esa manera de repensarnos desde esa perspectiva y no sabemos las cosas que pueden suceder en un espacio entonces dejar cierto grado de pérdida de control que tiene que ver con la incertidumbre y su aceptación me parece muy importante y que no es parte de nuestra formación tradicional por lo menos de los que tenemos de mi edad o por ahí de pensar en qué cedo el control porque también es importante pareciera que la participación social es un requisito pero es como ¿qué les pregunto? y entonces hay una serie de preguntas pero estas preguntas son las que realmente te quieres hacer con la comunidad ¿no? ¿no será que ahí se plantea incluso qué parte puede qué parte ocupa o quién decide sobre el espacio en distintos momentos y en distintas calidades y cantidades también y es una pregunta súper pertinente ¿no? para mí creo que son de las que hay que plantearse frente a cualquier intervención proyecto proceso ¿hasta dónde llega? ¿ni dónde dónde me detengo? ¿no? y no está escrito creo que cada proyecto tiene sus propias lógicas y sus propios procesos y hay que saberlo observar para poder decir pues aquí la gente tiene que decir qué hacer o a lo mejor es el gobierno por ejemplo las luminarias varias cosas que decidimos sobre esos proyectos no las definimos porque nos gustaran sino que fue una conversación con el gobierno para ver bueno qué tienes qué es lo que puedes sustituir si se daña pues esto es lo que tengo bueno pues de esto esto es lo que más me gusta y lo que tiene más sentido pero no es algo que yo decidiera desde un catálogo desde la Ciudad de México sentada en mi ordenador tratando de decidir yo no o sea pero dónde esa decisión de qué decido y qué no varía muchísimo no está escrita en piedra y esa es una de las primeras tomas de decisiones de los proyectos qué papel vamos a jugar a quiénes vamos a integrar porque sí somos desde el diseño orquestadores ¿no? somos orquestadores de procesos piensen en el arquitecto más convencional o el urbanista más convencional somos orquestadores de qué hacer y cómo hacerlo entonces creo que ahí hay una gran oportunidad en términos urbanísticos por ejemplo otra escala qué territorio va a ser sujeto a flexibilidad casi no estamos dejando esos espacios y por lo tanto las áreas naturales protegidas o de valor ambiental son las que están asumiendo esa flexibilidad a costa social económica y sobre todo ambiental muy cara entonces es como pensar bueno o los documentos de ordenamiento de planificación que no están cerrados a una determinada década o tiempo sino que son procesos abiertos y no hemos puesto suficiente imaginación ni creatividad en ello no es fácil no digo que eso sea nada de esto es fácil pero tenemos que porque es que no da la vida para estar ya pensando en la siguiente actualización procesos súper complejos y por lo menos en México nos vemos en un enredo normativo cuando en realidad no hemos todavía empezado a levantar ideas de hacer documentos dinámicos abiertos y que tengan una serie de actualizaciones mucho más ágil te digo depende a todas las escalas tenemos esta condición de pérdida de control aceptación de incertidumbre y de permitir que la emergencia se dé y lo más relevante es volver a aprender qué emergió qué emergió porque entonces si realmente podemos entenderlo no es tanto salió muy bonito mi proyecto le hago una foto pongo la portada en fin sí se usa eso pero no estamos entendiendo que estos son procesos muy largos a veces y hay que seguir aprendiendo de ellos cuando a veces toca reconocer pues que hemos construido fracasos porque para lo que fueron pensados no están cubriendo ese rol o descubrir que son un éxito en otro sentido que no pensábamos entonces para mí ahí hay un valor que todavía no está pues no está muy fácilmente o sea los no aprendemos a hacerlo cómo monitoreamos y evaluamos nuestro trabajo entonces te agradezco la del comentario me parece súper pertinente tenemos más preguntas por ahí por ahora creo que no no pues pues entonces Renata podemos cerrar la sesión aunque sea un poquito antes claro sí y muchas gracias a todos muchas gracias Elena y Marina por la participación y a todos que han sacado un tiempo para estar aquí y nos vemos en el próximo por redes que será el 8 de noviembre también tenemos invitados fantásticos pero no vamos a hacer spoiler lo vamos a sacar en breve pero os va a gustar muchísimas gracias Elena Marina de verdad ha sido muy interesante escuchar la conversación y desde luego yo quiero animar tanto a los alumnos como a los que nos están escuchando que no sean alumnos a que se animen a participar y a preguntar porque es una oportunidad única tener expertas y expertos de este nivelazo para exprimirles y sacarles todo el jugo como si fuera un limón así que nada muchísimas gracias a todos aquí en Madrid ya es la hora de cenar me imagino que en Latinoamérica no pero pues un abrazo para todos y gracias gracias también a ti Renata y gracias a ti muchas gracias adiós gracias chao 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 chao